Ese que van a ver ahora es el momento en el que 19 balseros arriban a una playa de los callos de la Florida. La patrulla fronteriza de Estados Unidos los detuvo a todos. Los migrantes llegaron a Key Colony Beach a bordo de una embarcación de fabricación casera. Ahora quedarán a disposición de las autoridades migratorias que iniciarán el proceso de repatriación si no logran demostrar miedo creíble. ¡Suscríbete al canal!